Capítulo 2 Intentando sobrevivir Y llevo 10 capítulos ya Vale Capítulo 2 Intentando sobrevivir Pero creo que no tenemos una opción Necesito que busquen los servicios en la ciudad ¿Puedes hacer esto para nosotros? Absolutamente El tonel que conduce a la ciudad está bloqueado Y esas cosas están todos lados Pero tengo un plan Hay un vehículo que podemos usar para pasar Vi ver que unos chocos cobran un 18 wheeler Con un acero rompido de una caja Si hay algo que puede pasar por el tonel Es esa riga, garantizado Puedes ir al parque de garaje Y traigo ese truco Una vez que lo hagas, nos preocuparemos El resto Vale No tengo secundarias No, o sea No Y habilidades tampoco Un poco Está realmente cerca No 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 Tu, 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 bitch La ha pillado Hola, buenas No molesto, seguid comiendo A ti si te molesto Me pica la oreja Eres un crack Muchas gracias El crack eres tú Tú vas a despertar, ¿verdad? Adiós Tú que tienes la mano Ah, nada Vale Aquí estaban los dos, gordos Hola Vale Adiós Maybe there's something useful Hey, ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? Oh, puedo ver a través de las cámaras, amigo Estoy con la seguridad, está bien Estoy con la capacidad de la seguridad o no Estoy con la seguridad o no Así que es muy fácil Creo que es un poco No, no No, no No, no Yo también Sí, sí Y no 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 Hola, buenas Servicios de habitaciones ¿Eso qué es? Ah Vale Hola, señora ¿Eso es una señora? No, es un señor Vale Vamos a ver Hijo de la gran puta Voy a comer ¿Tú por qué corres un normal? Y ahora voy a por ti Que me gusta ir en uno En uno, ¿sabes? Hola Tanta bebida Tanta mierda Vale Joder, cuánta pasta veo aquí Tío Espérate, coño ¿Ves que te estoy saqueando? Quizás hay algo dentro Para la primeraiza Y si luego me vas a pedir cosas Y si luego me vas a pedir cosas que están aquí Y si luego me vas a pedir cosas que están aquí Y yo no voy a volver ¿Qué es la fruta? Vale Aquí no me pueden pillar Surpresa I'm right here Good on you, you made it this far Unfortunately this is as far as you go The security system has locked the doors I can still help you get through to the parking lot But first you got to promise me something My partner Ken was trying to make his way here when he ran into a mob of those Those things If you find Ken, I'll tell you how to get to the parking garage, right? Sí, me está pidiendo básicamente el mate Well, no pasa nada, he haré el trabajo sucio Estoy acostumbrado ya es ¡Hostias! Bueno Cucu 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 Eh... Saludos máquina Fiera mastodonte No es para que hijo de puta Que tengo un puto palo Que te vas a cagar Porque no lo ataca Ah vale Le he roto los... Le he roto ya los brazos Joder es que easy Eres un pushi Lo he matado en nada tío Realmente Hola A ver Vale Vale ¿Dónde? ¿Dónde estoy yo ahora? Hay un montón Pero tengo un martillo ¿Sabes? No sabes lo que puedo hacer yo Con un martillo Bueno Me tengo que ir Eh... Pensaba para lavarte Ah bueno tío Muchas gracias Así da gusto ¿Sabes? Eso es como En un directo ¿Sabes? Que Entró una persona Solamente Para literalmente Tirarme caña Ya está Sin más Me tiró caña Y luego se fue Ahora es cuando me dice Era yo Yo Hola Dentro me pasaba El Spiderman Tengo tentaciones Son muchos Adiós Son más de los que pensaba ¿Qué mierda ha sido eso? Con caña Pues Que de repente Entró la persona en concreto ¿Vale? Y de repente Me empezó Eh... Quien fuera No sé qué Para estar siempre Dentro Quien fuera ¡Ah! Eh... Quien fuera ropa Para estar siempre En contacto Ojalá fuese Ojalá fuera Eh... Eh... Clavo Para que me Dieses con tu martillo Bueno, dale ¡Tropos entonces! Un saludo ¡Jaja! ¡Nos miren! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Vale ¡Felida por mi, hijos de puta! Vale Ah, pues sí, sí me han dado Hijos de puta Vale ¿Qué tal agua? ¡Felida por mi, hijos de puta! Vale, ya que estoy Pero te digo que no sé por qué no te puedo dar Me muero Me muero Necesito beber O comer O cualquier cosa Tengo un... No lo quería gastar aquí, pero... Joder Vale Vale Hola, señor Vale Esos nidos Que yo ya no sé ¿Es del juego juego? ¿Es del juego juego? ¿Es del juego juego? No sé Vale Lo suena ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Llega Lo suena Lo suena Lo suena Es del juego ¿Han muerto? ¿No? Pues me va a cargar a todos No por otra cosa Hola Creo que tú no me vas a dar por culo ¡Buenas! Había un kit de primer ayuda con morfina En la sala médica Si puedes encontrarlo ¡Suscríbete! ¿Qué está aquí? Hola, buenas tardes ¡Qué drama en casa! ¿Qué ha pasado? ¡Esta mano es el aire! ¡Hola! ¡Hop! ¡Hijo de puta! Hola, un brazo menos. Supuestamente cuatro papeles en el armario va a hacer que se incendie. Que wobble. Oh, morfina. Puedo usar un perchero como arma. ¿Qué? Yo soy feliz. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Eres un zombi ya, ¿verdad? Ah, no. Ah, sí. Eso es mejor. Para ni más. Por favor. No, 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 no. Just want to... Just want to see it, mom. Just want to see the puppy. Oh, mola. ¡Pastado! ¡Jesús Cristo! Venid. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué? 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 ¿Uno pago uno sin camiseta, hija de puta? ¡Eh! ¡Eh! ¡Trozo de mierda! ¡Trozo de mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¡Uf! ¡Uy! ¡Jeje! Un bracito. Voy a poder liberar a otro Vale Otro perchero Tío, ¿puedo usar un... ¡Jua! ¡Geme! ¡Hola, güera! Mira, aquí era un cafelito ¡Hija de puta! Te dije, un café frío